Antes de empezar, queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el mío que es Carmen Ferapa y en el del que es Eneas Blair. ¡Nos vemos por allí! ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con... Eneas Blair Y hoy traemos otro vídeo de reacciones. ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a Así fue la batalla de flores 2022, vuelve el carnaval de Barranquilla. Me habéis enviado pero muchísimos vídeos, que iremos viendo cositas y ahora por lo que se ve ha sido el Festiva de las Flores que nosotros nunca habíamos oído hablar de él, pero antes hace ya tiempo cuando empezamos con las reacciones, escuchamos lo de el Festiva de las Flores vimos un poquito de los que ya habían celebrado pero con el tema del COVID pues no sé qué ha vuelto a hacer y ha vuelto ya, así que vamos a ver el de este año exactamente. A ver cómo lo han hecho este año, como ya hemos visto algunas cosas de otros años podemos comparar un poquito, a ver si ha cambiado. Eso y si el chaval te dice, pues mira este año se ha hecho tal que otros años no se hacía o echa de un palta tal, por la suerte allí, puedes echar en falta cosas que nosotros desde aquí claro, lógicamente no lo sabemos. No, no. Pero bueno, vamos a ver cómo está disfrutando Barranquilla el carnaval. Por cierto, daros muchísimos, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Deja que recomendarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. No en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Esto es la primera vez que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque hacemos vídeos... ¡TODOS LOS DÍAS! Vale, pues vamos a ver, así fue la batalla de Flores 2022. Volvió al carnaval de Barranquilla. Madre mía. Te hacen unas carrozas alucinantes, ¿eh? Madre mía. Todo tan colorido, de verdad. ¡Oh! ¡Mira lo que lleva a la botella! Bueno, damas y caballeros, hoy van a presenciar algo que no se va a ver siempre y es yo bloqueando la batalla de Flores. No soy una persona mucho de carnaval y hago esto porque mi querido amigo Iro tuvo que asistir a un evento en Armenia y créanme, no hay nadie más que él que yo conozca que le haya dolido irse de la ciudad y perderse esta parte de los carnavales. Y de verdad, espero hacerlo con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Pero no, voy a hacerlo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Gente, les vamos a mostrar lo que es la batalla de Flores, vamos a ver las carrozas, vamos a meternos, vamos a echarnos la caminata con ellas. De pronto nos encontremos con un hombre de cocina, con Carlos Muñoz, yo a ustedes lo conocen, que es quien acompaña a Iro en sus aventuras allá en Bogotá. Y bueno, vamos a ver qué más hay por ahí. Ahora mismo venimos bajando por acá, por la calle 79, 80, si no estoy mal. Y vemos el gran afluente de personas que se van dirigiéndose a la vía 40, que es donde pasa la batalla de Flores, donde siempre ha pasado la batalla de Flores cada vez que se hace aquí en la ciudad de Barranquilla. Y así allá al fondo vemos mucha más gente que viene caminando. Muchas de estas personas probablemente se dirijan a los palcos, otras simplemente a presenciar la batalla, vendedores de boletas también. Eso lo van a encontrar bastante. Los vendedores de boletas. Y lo que se están preguntando, ¿dónde está nuestro querido amigo Iro? Nuestro querido amigo Iro se encuentra en un evento de Mazda. Esperemos que le haya ido muy bien. Me imagino que más adelante les mostraré a ustedes cómo le fue. Igual los que lo siguen en Instagram vieron sus historias, así que ahí pueden estar pendientes el del día. Y también recordarles que el hidromóvil ya está listo y por ahí estará el link para que pillen el video. Bueno, algo que es común que podemos encontrar siempre en los eventos del carnaval son los chucitos. Y ahorita nos vamos a pegar uno. Normalmente los chucitos tienen un valor de 4 mil pesos. Ahí pueden ver de chorizo, de carne, de pollo, de butifarra. Y las arepitas son a 3 mil pesos. Vienen con mantequilla y queso. No sé, vamos a pegarle algo porque esa caminata va a estar larga y bastante soleada. Y eso con el estómago vacío no aguanta. Bueno, señora, ahí está el chucito. Vamos a ver cómo nos va. Por Dios. Sabes que estas cosas me dan siempre mucho miedo porque pienso que me voy a clavar él. Sí. Siempre cuando he comido estas cosas las he comido de lado. Porque me da esa miedo. Soy como los perros. Se me va a clavar aquí. Bacana. Muy bacana la tarta. Esto es bastante común en estos pastillos de chucitos aquí en la ciudad, más que todo durante estos eventos. Por allá pueden ver que hay más puestos de comida, por ahí puestos de comida. Me digo, por Dios, cuando vayas, que no se te olviden las pastillas de la laposa. Es que todo lleva queso. Es que es maravilloso. Es que el queso siempre queda bien. Es todo, la verdad. Que todo le pones queso y se mejora. Sí. De mango, de ciruela, de jugo, de tutti-frutti y de muchas otras cosas. Pero para arrancar y para empezar el evento, pegarle con el chucito. Está bien rico. Bueno, y para la set, un vasito de patillazo, perdón. Me da la sensación de que en Colombia todas las bebidas son súper coloridas. Me da la sensación de que no te vas a encontrar agua, que es como, ¿por qué vas a beber agua? Tómate esto, ¿sabes? Eso y que al ser natural... Claro, exactamente. Yo tengo la sensación de que cuando vayamos voy a poder petarme a todas estas cosas sin sentirme culpable porque sea malo. Claro, exactamente. A ver, que azúcar, por ejemplo, tendrá, pero no decir Dios es... Pero no es todo en plan de espérate, voy a leer los ingredientes en qué idioma está. Exactamente, en plan que no es un bollicado, ¿sabes? Cosas así. A mí me da la sensación de que es que todo es colorido y como vas a pedir un vasito y vas a decir, ¿por qué agua? O sea, tienes un montón de cosas, ¿por qué ligas el agua? Porque me va a andar refrescante. Para lo que nos espera. Bueno, como pueden ver, por acá es el ingreso. Ahí podemos ver algunos de los palcos. Más adelante nosotros estaremos del otro lado y veremos los palcos del lado de frente. Preguntando ahorita en taquilla para averiguar los precios de las boletas de los palcos. De las boletas. El palco general tiene un precio de 150 mil pesos la boleta y la VIP 200 mil pesos. Eso también puede variar si es uno o dos días. Entonces, ahí tienen los precios, ya saben, cualquier cosa el próximo año, de pronto suben, de pronto bajen, no sabré decirles, pero igual ahí tienen los precios. Acá llegó comer en la calle, a disfrutarse los carnavales. Oye, qué responsabilidad tomarse este canal hoy. Y está en tu hartar. Es lo único que sé. Y también por acá estamos en esta tarde. ¡Ey, hola! Bueno, preparadísimos para este carnaval. La verdad, soy feliz de volver, de volver a ver este ambiente de fiesta en la ciudad. Hombre, y vinimos a comer, a bailar y a gozar. Bueno, amigos, hay una cosa que siempre me parece formidable, la belleza de las barranquilleras. Tiro, yo no sé por qué no las has sacado en el canal, güey. Vamos a ver. Miren. Hola, chicas. Miren la belleza de mujeres que hay en Barranquilla. ¿Quiénes son ustedes? Preséntense. Afro-Caribe. Comparta-Apro-Caribe. ¿Hace cuánto están bailando en el carnaval? Hace más de 25 años. ¡Vamos! La comparta hace muchos años. ¿Ustedes? ¡Ahora, siete años! ¡Tres, siete, cinco! Yo digo, creo que como 25 años. ¿Cómo se mantienen así? Claro, yo pensando, pero si estas chicas tendrán cuántos años. Veinti y pocos. Veinti y pocos. Yo no puede ser, digo que empezaron con meses. No me cuadraba, ¿sabes? ¡Ahora aquí tenemos primera vez! ¡Primera vez! ¡Uuuuh! ¡La camita, la camita, vamos! ¡Amba, samba! ¡Uuuuh! ¡Amba, samba! ¡También que se lo pasa a la gente! ¡Las comparsas, la belleza, las mujeres! Bueno, vamos a mostrarles eso durante todo el recorrido. ¡Qué alegre la gente, de verdad, eh! Ahí encontramos una picadita. Algo costosa, vale 40.000 pesos. Porcilla, chicharrón, arepa, está costosa, pero... Otra cosa más sensación es que allí en Colombia es que hay por todos sitios comida. Sí, sí. Que es que si tienes hambre puedes encontrar comida en cualquier sitio, de verdad. O sea, es que me sensación de que vas a cualquier sitio... Aquí puedes comprar comida, ¿eh? Sí, sí, sí. En plan de, mira, ese señor tiene tal. Sí, es que, claro, tú aquí piensas, por ejemplo, vas a un sitio que sea público y no piensas dónde habrá comida. No, para nada. O sea, ¿acaso piensas dónde habrá un burger cerca o cosas así? Sí, piensas a ver si voy a algún supermercado, que me compre una botella de agua... Claro, pero es que aquí me da esa sensación de que vas a cualquier sitio... Mira, ahí tiene un puesto de comida, aquí tiene otro. Maravilloso, de verdad, ¿eh? No, pues para qué comernos la... 40.000 pesos, una picada... Oigan, Barranquilla está costosa... Pero bueno, es carnaval y todo se vale. No, 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 no... Oigan, 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 hay algo que yo no entiendo y es cómo la gente se puede disfrazar con este calor tan bravo y fíjense, van felices bailando. Y el calor, o sea, la temperatura está alta, está alta. Ey, qué ganas de vivir el carnaval. La verdad es que ese disfraza... No, la verdad es que... Algo muy bonito es que desde muy pequeños a los barranquilleros les enseñan a amar el carnaval. Y ya bailan en las comparsas. En esta comparsa que es de puras niñas, muy jóvenes todas. Amigo, hay mucha gente que me está preguntando por ti. ¿Por qué no viniste al carnaval, hijo? Te voy a recopilar mensajes para que veas que es cierto. No sé cómo hacéis a la gente, ¿verdad? O sea... Me parece increíble que puedan mantener la botella en la cabeza durante todo el recorrido de la vía 40. Pero yo pensaba que lo estaba haciendo un momento por la gracia. Por la gracia, no, no, no. Yo pensaba que estaba en plan de bueno, pues venga, mira lo que se hace. Como si fuera tu amiga la borracha. Sí, algo así. No seis kilómetros, ¿qué dices? Hay algo característico del carnaval y es que representan personajes de la actualidad. Ahí está Putin. Vamos a hablar con Putin. Putin, ¿qué? ¿Quién es? Vaya. Es la versión de Putin un poco... Me parece más peaceful, la verdad. Ah, es que sí. Es como si Pitbull y Putin hayan sentido un hijo y ha salido esto. O si Putin ha dejado el gobierno y se pone a... A rapear. A rapear y se convierte en esto. Sí, una cosa así me recuerda más a la película, la verdad. Ahí está Putin. Vamos a ver qué más nos encontramos. Creo que ya llegó el momento. Somos cachacos, amigos. Somos cachacos. En el carnaval. Cachaco en carnaval. Ya es hora de mostrarlo. Ahora sí nos gozamos esto. Tiremos el vídeo. Pero para ver el cachaco. Pero para ver el cachaco. Creo que lo del cachaco era lo del hombre mayor, que era... No era la palabra de Bogotá o algo así que significaba el hombre mayor, o algo así, el que tenía bien... No era ese el vídeo que vimos. Ah, va, 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 va. Lo de ser elegante ha sido mayor. Eso, sí. Va, va, va. Ya me he situado. Ese, que era también los de Bogotá, creo. Sí, sí. Vale, ya me he situado. Creo recordar que eso era cachaco, que era el vídeo que vimos. ¿Qué pasó con Iro? Amigos, esta es la fiesta más hermosa, culturalmente hablando, que tiene Colombia. Hay que venir al carnaval, o sea, disfrutas inmensamente. La verdad es que las carrozas son increíbles. Son tan coloridas y así con estos movimientos y todo. Sí, 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 no hay ningún momento en el vídeo. Sí. Sí. Es el pasado. ¿Dónde está Iro? ¿Pelado no vino el sueño? ¡Me tome el canal yo! ¡Ah! ¡Ah, qué bonita la tortuga, por Dios! Esa es la de este año, ¿no? Reina del carnaval, salir. Sí. Es la mañana. ¡Jeje! Banda mina Coño No es caro, es que aquí vendrán toda gente de todos los sitios Ey, el viejo ha ido Volando, volando Me diré a tomar el canal del man Qué maravilla Ay, mira, balanzando flores Qué calor con este traje Madre mía con la arena Amigos, fue increíble Vivir la batalla de flores Otra vez en el carnaval de Barranquilla Divino, admiro muchísimo el trabajo de toda la gente Carrozas, la gente que baila, la gente que se la goza Y la cumbiamba, la pollera colorada La cumbiamba Cumbiamba y rompa goza Que viva la pollera colorada Epa Es divino todo lo que pasa en el carnaval Yo la pase increíble Y por supuesto Quiero invitarlos para que vengan Como dice Iro Chao Pescao Pues esto, los que están ahí Me guayas Esto les ha tenido que dar un calor importante Es increíble lo que la gente disfruta Lo bien que se lo pasan Es al final Es que la gente que sois carnavalera Os pasa como a los futboleros Lo vivís a tope Y estáis por y para La verdad es que A ver, yo porque no somos mucho Pero tienes que ser divertido cuando te gusta Sí Porque quieras o no Tanto color, disfraz Tanta gente, tanta música Exactamente Tanta comida Tanta alegría Exacto Es que es una fiesta Que te guste o no te guste Porque puede ser A ver, yo por ejemplo A mi no me gusta Porque a mi el tema disfrazarme Pues no es de mi grado, ¿vale? Pero es una fiesta que yo admito Que radia energías Sí, sí, sí Que lo ves y dices Dios, es que es felicidad, ¿sabes? Que es que es innegable Que otras fiestas las ves y dices Bueno, pero es que esta Es que te da energía Te da alegría Y siendo tan importante Como es el de Barranquilla Me da mucha pena Que no se conozca más internacionalmente Sí, claro Porque tú internacionalmente Piensas en carnavales Y piensas en ríos Sí, piensas en Brasil Sí, si acaso te dicen Carnaval internacional, Brasil Pero este, por ejemplo Que es tan importante Tan bonito Que tiene tantas cosas Pues no sé por qué No es tan conocido Tan conocido Debería de serlo, vamos Sí, tiempo al tiempo Así que yo de verdad Que deseo que toda la gente Que nos está viendo Que está disfrutando El carnaval de Barranquilla Que se lo pasen súper bien Que lo disfruten Que bastante han tenido Que estar este tiempo Que no lo han podido disfrutar Que este año lo den todo Y que lo disfruten Por los otros años Que no han podido disfrutarlo Y que, joder Que es una maravilla De verdad Bueno pues hasta aquí En esta reacción A la batalla de las flores De 2022 Del carnaval de Barranquilla Muchas gracias por habernos visto Hasta el siguiente video Bye Bye